Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy ha llegado la hora, el momento definitivo en el que vamos a dar, bueno vais a acompañarme a dar el gran paso de Ayuntamiento 11 a Ayuntamiento 12. Lo vamos a dejar todo listo para que en el próximo episodio ya seamos TH12 en esta serie, bueno pues de Maxeando mi Ayuntamiento que empezamos casi desde Ayuntamiento 9 y fijaos la de recorrido que llevamos ya. No sin antes chicos, también quería comentaros esto que estáis viendo ahora mismo, se estoy enfocando en los reyes con esta aldea curiosa que tengo del Baby Dragon, porque últimamente me habéis estado preguntando muchos y me habéis dicho, Oye, ¿no se ven los reyes algo raros? ¿No será que han tocado algo en la actualización que no nos comentasteis en los sneak peeks y que, no sé, les vemos diferentes? Y es que sí, todos los que os habéis dado cuenta de esto, que es un cambio muy pequeño, casi imperceptible, bueno si nos fijamos bien y hacemos buen zoom sí que se nota, También es verdad que dependiendo de qué skin se nota más o menos, y es que resulta que Supercell ha cambiado lo que son las luces y sombras del modelado 3D de los héroes, por lo tanto si os dais cuenta actualmente se ven como un poquito más apagados, más oscuros, es verdad que quizás tengan un tono menos satinado, más realista por así decirlo, Por lo tanto a la hora de atacar en guerra creo que quedan bastante bien, pero es verdad también, por otro lado, que antes brillaban más y destacaban más, Al fin y al cabo son héroes, entonces en un ataque que destaque más tu reina o tu rey, que el resto de tropas, creo que no estaba del todo mal, bueno, son opiniones personales, No sé si a vosotros os gustaban más antes, ahora es un cambio muy muy pequeñito de diseño gráfico, que bueno, pues como siempre me comentáis, Si sabéis que me gusta este tipo de cosas, pues creo que no está de más que me lo hayáis preguntado, así que eso, Han cambiado simplemente el modelado, las luces y sombras, perdón, del modelado en 3D, en algunas skins se notan mucho más, y en otras pues no se notan apenas, Dicho esto y aclarado todo lo de los héroes, que es la pregunta que teníais, vamos, ahora sí que sí, con el Ayuntamiento 11, Aquí os estoy mostrando chicos, porque tengo prácticamente todo al máximo, no sé si me faltan algunas bombitas, algunos recolectores, pero ya casi ninguno, me quedan muy muy poquitos, Así que lo último, aquí tenéis ese recolector del Isil Oscuro que me falta, creo que otro alguno más también puede ser, pero lo último y más visible son los muros, Me faltan esta línea de muros simplemente para tener mi Ayuntamiento 11 al máximo, sí, me he dejado los muros para el final, hace unos años esto sería impensable, Pero a día de hoy creo que tampoco es tan tan necesario maxear los muros lo primero, os voy a contar mi planificación, el planning que yo tengo, Para que veáis un poquito como administro mis recursos y que os sirva de consejo, estoy mostrándoos ahora en pantalla los 5 días que quedan para que termine la temporada, No sabemos ni siquiera que skin vendrá el mes que viene, pero quedan 5 días para que esta acabe, por lo tanto antes de mejorar mi Ayuntamiento 12, Yo lo que quiero es cuadrar los tiempos, la mejora, el tiempo que tarda en mejorar el Ayuntamiento al 12 son 11 días como habéis visto, Y el pase de batalla le quedan nada, 5 días, por lo tanto lo que voy a usar es un montón de opciones de aceleración para intentar acelerar ese proceso y que coincida, Otra cosa que tampoco coincide son los juegos del clan, una lástima porque son diferencias de 2, 3, 4 días respectivamente, Pero bueno, ahí tenemos esas pócimas de aceleración que también voy a utilizar para mejorar más rápidamente mis construcciones, Una lástima también de verdad que no me coincidan los tiempos por cosas como esta, runa del Isir, libro de héroes que cuando suba Ayuntamiento 12 me van a hacer más que falta, Pero es que solo puedo almacenar uno, entonces es que no puedo hacer nada, tengo los héroes al máximo desde hace meses y es que es un desperdicio de libros, Ojalá os los pudiera enviar a todos vosotros, que sé que a muchos les hará bastante falta, por lo tanto voy a comprar la siguiente oferta, No soy muy dado a, bueno pues comprar este tipo de ofertas, tampoco es que gaste yo mucho en el juego, cada uno que haga lo que quiera con el dinero, Pero en este caso sí que me va a salir rentable, quizá no tanto por las pócimas estas que os muestro, porque también tengo aquí gracias a las CWL, Más pociones, sino por el libro, las pociones las puedo conseguir como estáis viendo por diferentes maneras, Pero es que el libro sí que me viene como anillo al dedo, como se suele decir, y esto a que se debe, a que creo que ahora mismo es primordial, Ya que tenemos potenciadores gratis tras la actualización, cuando uno sube de Ayuntamiento, conseguir un libro de construcción o guardarlo para terminar el laboratorio, ¿Por qué? Porque tenemos nada más conseguir el laboratorio muchachos, nada más pasar de Ayuntamiento, perdón, las tropas se nos mejoran a nivel máximo de ese nivel de Ayuntamiento en el que estemos, Por lo tanto si yo subo Ayuntamiento 12 y no mejoro el laboratorio de inmediato, estoy perdiendo el efecto de esos 5 días que dura el potenciador, Por lo tanto tengo que nada más conseguir Ayuntamiento 12, terminar con ese libro el laboratorio, que no me salía la palabra, Bueno, adquirimos la compra, adquirimos esa oferta, siempre chicos recordar y tener ese icono de la cede de creators, de creadores de Supercell, Para que apoyéis el canal, y bueno, pues ya sabéis que es una lluita enorme en la pestaña de más ajustes, Así que aquí lo tenemos, una vez adquirido esto, y lógicamente hasta que no las gaste no voy a poder seguir comprando los siguientes potenciadores, Pero eso tampoco me preocupa, así que lo importante por lo tanto es intentar cuadrar los tiempos, Acelerar al máximo todo mi Ayuntamiento, os pongo de fondo una repetición, que bueno, ya sabéis que en este tipo de vídeos, Mejorando mi Ayuntamiento, no me gusta, pues simplemente hablar y mostraros el farming, porque creo que se puede hacer aburrido, Pero es que en este caso mirad, es que había un millón de cada recursos, en una aldea denigrante, en una aldea ingeniera, Y bueno, pues da gusto siempre encontrarte aldeitas así abandonadas, no sé cuánto es el máximo de hit, En que habéis conseguido farmear en un solo ataque, y mirad también la inversión, la mínima inversión, Y aquí bueno, pues quiero asegurar la historia del Ayuntamiento, por eso gasto unos pocos más duendes, Super duendes, pero vamos, que ya podría haberme retirado, y haberme llevado casi un millón de cada recurso, Por lo tanto a lo que iba, cuadrando los tiempos, tengo los 25 millones de el pase de batalla, Gracias a, bueno, pues que en cuanto termine, todo lo que he estado looteando durante este mes, Nada más terminar eso, mejoraré el Ayuntamiento, bueno, terminaré de mejorar el Ayuntamiento, Mejoraré instantáneamente el Laboratorio, y también seguramente estoy decidiéndome, Entre si ponerme a mejorar el Castillo del Clan, que es algo también importante, O también sobre todo, empezar a construir las primeras defensas, incluyendo la mejora del propio Ayuntamiento, Que tendremos que empezar a subirle de nivel, Bueno, eso más o menos es el planning que yo tengo, Así que creo que ya va siendo hora de que lo mejoremos, eso sí, No sin antes también recordaros, no hagáis como yo, Porque yo he estado utilizando a lo largo de estos meses que he sido Ayuntamiento 11, Las runas del Ixiri de oro, sin tener los almacenes al máximo, Así que, aunque me queden estos niveles de muro, voy a poner a mejorar el Ayuntamiento, Porque se me liberan los constructores de los almacenes, perdón, de las minas, en 11 horas, Así que, en lo que yo consigo en estos 5 días, 6 que durará la mejora del Ayuntamiento, Con todos los potenciadores, bueno, pues en lo que el Ayuntamiento se mejora, En ese tiempo me da de sobra para terminar de maxear a full, todos los muritos, Y como digo, los almacenes, porque si no estáis gastando una runa, Y bueno, pues no es que estéis perdiendo, sí, estáis perdiendo recursos realmente, Porque yo ahora mismo estoy desperdiciando un millón, Que sería, cada vez que uso una runa, lo que estaría ganando, Si tuviera todos los almacenes al máximo, pero bueno, eso como consejo, Que no os pase como a mí, para optimizar al 100% la mejora del propio Ayuntamiento. Ahí lo tenéis, no me quedan nada más que esos almacenes, que esas poquitas minas, Reclamamos ese premio que me ha dado por los juegos de clanes, Me viene fenomenal también esta, bueno, estamos a 25 ahora mismo de junio, Coincide la CWL, bueno, va a empezar a la CWL, La semana que viene, en cuanto empecemos el mes, Tenemos los juegos de clanes, tenemos todo preparado, Captura de pantalla incluida, ya habéis visto, Para mejorar ese Ayuntamiento a nivel 12. Y ahí está, muchachos, ya sí que sí, no hay vuelta atrás, Ayuntamiento 12, 11, mejorándose, Y bueno, pues tampoco ha estado tanto tiempo, Ahora que lo miro así con un poquito de perspectiva, Mientras acelero ese Ayuntamiento con todas las pociones que tengo, Tampoco ha sido un nivel que haya disfrutado tanto, Siendo sinceros, me ha gustado más el Ayuntamiento 9, Sigue siendo mi preferido, después Ayuntamiento 10, Y Ayuntamiento 11, eso sí, es un nivel importante, Ya lo sabéis, para aprender a mejor, Bueno, pues a cómo utilizar el Guardián, el Centinela, Y nuevas funciones, bueno, pues de tropas, etc. Pero, en lo que a mí respecta, me sigo quedando con Ayuntamiento 9, Pero tengo muchas ganas de subir Ayuntamiento 12 y Ayuntamiento 13, Sobre todo por ver la nueva dinámica que está en Clash of Clans, Con ese Ayuntamiento como defensa, Y cómo cambia por completo, Ahora sí que sí, esto es un grandísimo paso, Cómo cambia el meta por completo a la hora de atacar. Espero que, bueno, estéis disfrutando de esta serie, Es una serie muy larga, la más larga del canal, Se sube muy de vez en cuando, Cuando creo que el contenido puede ser interesante, Y pasan muchas cosas, No simplemente, pues ponerme a farmear y ya está. Bueno, quería hacer también una captura de pantalla para la miniatura, Y no sé, es bonito ver ese Ayuntamiento mejorándose, Bueno, nos despedimos ahora sí que sí ya con esta última imagen, Lo que os decía de los Reyes, Y con la esperanza de que el mes que viene, Ahora empezamos con este vídeo hablando de las skins, Pues terminamos también hablando de ellas, Esperemos que el mes que viene, No sorprenda Supercell con una skin aún mucho más chula, Que esta última trilogía, Que ya sabéis que a mí en lo personal, Bueno, no me ha disgustado, Pero tampoco es que me haya vuelto loco. Así que nada, Ya sí que sí lo dejamos muchachos, Espero que os haya gustado el vídeo, Déjame un buen like si ha sido así, Y nos vemos como siempre en el siguiente, Con mucho más Clash of Clash. ¡Suscríbete al canal! Chau!